Bienvenido doctor Karim Kahn, Fiscal de la Corte Penal Internacional de Venezuela. Sabemos que los delitos de genocidio y de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad son muy difíciles de comprobar. Sin embargo, usted tiene en su oficina los elementos probatorios suficientes, los informes de las comisiones de la ONU, más los dictámenes preliminares de la fiscal Fatur Bansova, que indica que hay suficientes médicos para iniciar una causa para llevar a la justicia a los violadores de derechos humanos y cometedores de crimen en lesa humanidad, como los que se han cometido aquí en Venezuela y que se siguen repitiendo. No dejen, por favor, de hablar y escuchar a las familiares de las víctimas, como el capitán Acosta Arevalo, la del concejal Hernando Albán, la de César Pereira, como también otros casos muy emblemáticos, como los del capitán Óscar Pérez, que fue masacrado en el conflicto, estando completamente rendido, utilizando armas de guerra. este constante delito de lesa humanidad, también se ha configurado una persecución sistemática que ha originado el éxodo masivo de más de 5 millones de venezolanos, que equivale casi al 20% de la población. Y aun cuando sabemos lo difícil que es comprobar este tipo de delitos, no se deje engañar, porque aquí se está pretendiendo montar una falsa sensación de normalidad para que se piense que aquí no pasa nada, cuando la verdad es todo lo contrario. Confiamos en que la justicia será servida y que en esta oportunidad, las violaciones de derechos y los crímenes de lesa humanidad nos quedarán sin cárcel.